El abogado de la líder estudiantil Amaya Copen dijo que trabajara en demostrar la no culpabilidad de su representada. Copen ya había sido liberada bajo la ley de amnistía. Actualmente es acusada del delito de tráfico ilegal de armas. Bueno, igual que cualquier ley de amnistía, si supuestamente cometes un nuevo delito, entonces te van a juzgar por el nuevo delito. En este caso a Amaya le están imputando el tráfico ilegal de armas, que es un nuevo delito que supuestamente se cometió el jueves pasado en Masaya. Y que en su momento vamos a probar la no culpabilidad de Amaya, aunque la responsabilidad es probar la culpabilidad del ente acusador, no de nosotros. Sin embargo, consideramos que con los elementos de pruebas que tenemos y con las investigaciones que estamos realizando y que ya hicimos, vamos a poder probar la no culpabilidad de Amaya. El abogado Maynor Curtis esta mañana presentó un recurso de apelación de la excepción por falta de competencia territorial, ya que a Amaya Copens la detuvieron en el departamento de Masaya. Y el día que tuvimos la audiencia, que era la audiencia preliminar, todas las defensas opusimos la excepción por falta de competencia territorial. El juez negó esa competencia y el día de hoy a primera hora presenté un recurso de apelación dictado contra esa orden judicial o esa sentencia judicial, digamos. Noticias 12, Teresa Reyes.